La acidez es una molestia que aqueja a la mayoría de la población de ambos sexos. Muchas veces los síntomas son leves y el paciente recurre a una medicación sencilla como los tradicionales antiácidos, entre ellos el bicarbonato y las sales de calcio y magnesio. Otras veces la acidez desembocan una enfermedad grave y surgen complicaciones como las úlceras gástricas. En los casos más graves se recurre a los inhibidores de la bomba de protones. El reflujo se presenta cuando el alimento o los líquidos se devuelven desde el estómago hacia el esófago, por lo que ocasionan con frecuencia acidez y otros síntomas. La pirosis o acidez puede también ser un efecto secundario de ciertos medicamentos agresivos en el tracto digestivo y por esa razón se recurren a los antiácidos que tienen finalidad de neutralizar el exceso de ácido secretado por el estómago, responsable de la sensación a grasa. Entre los ácidos más comunes tenemos el bicarbonato de sodio o calcio, las sales de aluminio y magnesio. Tanto uno como el otro sirven para contrarrestar lo máximo posible los efectos sobre el intestino y aunque son eficaces presentan algunos efectos secundarios como estreñimiento, diarrea o efecto laxante, sed y calambres en el estómago. Los antiácidos no deben administrarse a niños menores de 6 años y hay que consultar al médico o farmacéutico antes de automedicarse. El médico o el farmacéutico preguntarán al paciente acerca de la acidez. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuánto dura cada episodio? ¿Es la primera vez que se presenta la acidez? ¿Cuál es su dieta normal? ¿Antes de sentir la acidez? ¿Ha ingerido comidas condimentadas o grasosas? ¿Consume cantidades elevadas de café o alcohol? ¿Fuma? ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Presenta otros síntomas además de la acidez? ¿Siente acidez al acostarse sobre todo después de una comida abundante? Los consejos desde la farmacia. Evitar los alimentos y bebidas como el alcohol, café, té, refrescos, chocolate, jugos y frutas cítricas, tomates y salsas de tomate, alimentos condimentados y grasos, menta, hierbabuena y frutas cítricas. Comer con moderación. Evitar comer de 2 a 3 horas antes de irse a dormir. No hacer ejercicio inmediatamente después de comer. Ingerir mucho líquido. Dejar de fumar. Bajar de peso. Dormir con la cabeza levantada unos 15 centímetros. Recuerda siempre consultar con tu farmacéutico si tienes alguna duda, él podrá orientarte.